Así es, Juliana, en el recorrido de los portales ecológicos de este miércoles encontramos que la página ABC.es dice que de todas las especies que existen en el mundo, los seres humanos y los chimpancés son dos de las pocas que se enredan en ataques coordinados contra otros miembros de su misma especie. Un nuevo estudio que ha reunido datos recogidos durante más de cinco décadas entre 18 comunidades de chimpancés y cuatro grupos de sus parientes más cercanos, ha descubierto que el impacto humano no es el culpable de la violencia entre ellos. Al contrario, el asesinato supone para los chimpancés una estrategia adaptativa que proporciona una ventaja a sus autores para aumentar el acceso al territorio, la comida, la pareja u otros beneficios. En el portal Compromiso RS.com se habla de la Semana Europea de la Movilidad, una campaña coordinada en España por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, bajo el lema Una Calle Mejor es tu Elección, con el que se invita a reflexionar a los ciudadanos sobre el impacto del transporte en la calidad del aire y a comprometerse con un aire más limpio. Se celebra cada año con diversas actividades de difusión para promocionar la movilidad sostenible y fomentar el desarrollo de buenas prácticas y medidas permanentes en las ciudades, promoviendo los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie. En otra información, en la página UnBlog Verde, el fotógrafo profesional de California, Greg Seagal, consciente de la gran contaminación generada por la basura que cada ser humano genera todos los días, ha creado un álbum con ayuda de sus varios voluntarios para mostrar casos de contaminación con la basura generada. Te invito a que le des clic a esta página y observes detenidamente cada fotografía. Finalmente, en el portal mdsol.com encontramos que una nueva tecnología aprueba que se suministraban dosis de mercurio a los enfermos y esto le sucedió a un niño de entre 10 y 13 años enterrado en Dinamarca hace 800 años. Su muerte fue agonizante debido a las dosis de mercurio suministradas con el fin de curar una enfermedad. Según una nueva tecnología desarrollada por un químico de la Universidad del Sur de Dinamarca, se pueden obtener detalles sobre los momentos previos a la muerte de una persona a la que se le haya suministrado mercurio. A pesar de la alta toxicidad del mercurio, el cual causó muchas muertes por envenenamiento, su uso era frecuente a principios del siglo XX como medicina. Y bueno, hasta aquí la información más relevante de la web. Que descansen y nos vemos mañana, Yuli.